Bienvenidos chicos, aquí estamos con Daniel, un amigo con el que hemos venido trabajando durante los últimos meses, desde el año pasado, que está haciendo las cosas muy bien y nos va a estar compartiendo un poquito su experiencia de estar trabajando con el equipo y vamos a empezar Daniel. Entonces, primero que nada, bienvenido, gracias por el tiempo acá. Si puedes aquí presentarte para toda la comunidad, te lo agradecería. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Daniel Collazos, soy de Perú, tengo ya 34 años, creo que por ahí mi edad. Bueno, yo empecé en el marketing de afiliados el año pasado en abril, más o menos, ¿sí? En esa fecha empecé. Bueno, empecé solo, bueno, porque no conocía cómo funcionaba este negocio, fui entendiendo poco a poco, ahí digamos a la mala, porque no sabía realmente si lo que aplicaba estaba correcto o no, pero poco a poco más o menos fui dando cuenta de cuál era la manera correcta que se tenían que hacer las cosas y por eso llegó un punto en que dije, yo tengo que invertir en algo más que solamente comprar un curso, ¿no? Yo necesito una mentoría que me permita a mí crecer y fue ahí donde yo llegué a conocer a Hacks, te conocí a ti y pues en base a los resultados que yo encontraba otras personas, en este caso en ti, Luis, me di cuenta de que realmente era lo que yo necesitaba, el acompañamiento, ¿no? Porque el curso puede estar ahí, puede ser bueno, pero si no hay detrás un acompañamiento importante que te vea orientando, te puedes como que salir del camino, es más complicado avanzar, o sea que el equipo es importante, ¿no? Y ahí fue donde inicié a Hacks. Totalmente, y ahí digamos, como decías, empezaste en abril del año pasado, luego pasaban unos meses trabajando solo, como a muchos afiliados les pasa, y luego llegó el mes de agosto, que fue básicamente el mes en el que nos conocimos, que ya comenzaste a trabajar con nosotros ahí en Hacks, ¿verdad? Y ya desde ese momento que comenzaste a trabajar no solo conmigo, sino con todas las personas ahí en Hacks, con Eric y todo el equipo y todo, ¿qué fue lo que más te gustó de toda la comunidad, de poder trabajar en equipo? Bueno, realmente creo que lo que más se valora en Hacks hasta el día de hoy es el tema del acompañamiento. O sea, si, digamos, si tú compras un curso que no tiene acompañamiento, tiene soporte, es muy difícil avanzar, pero lo que encontré en Hacks fue tener un equipo, ¿no? Y me acuerdo, pues somos la primera generación contigo, somos ahí 20 personas en el equipo, ¿no? Que empezamos, ¿no? Y luego fuimos creciendo más, pero lo que más valoraba eran esos Zooms, porque realmente uno ahí podía, digamos, absolver las dos que tenía respecto a la campaña, si el anuncio estaba bueno o no, ¿no? Si tu página de venta realmente era la correcta, porque me acuerdo mucho de esas páginas feas que al inicio teníamos cuando empezamos y nos reíamos todos, ¿no? Esta página no vende, ¿no? Me acuerdo las páginas que tenía Sandro y a mí era muy colorida cuando vendía por ser mascotas, la verdad que eran, o sea, es una anécdota bien bonita ahora porque uno se da cuenta ahora de todo el proceso que ha tenido y todo lo que ha tenido que aprender. Y creo que no necesitas, digamos, saber, digamos, obtener una base para usar esas herramientas como editar o hacer una página, porque eso lo aprendes y se vuelve muy sencillo con la práctica. Cualquier persona de cualquier carrera, ya sea que haya tenido manejo de repente con la computadora o no, lo puede usar. Entonces, ahí, digamos, en esos Zooms que teníamos y que, por cierto, no se grababa, uno los tenía que aprovechar, porque a veces, Luis, creo que lo que pasa mucho es que cuando el alumno sabe de que se graba mucho en Zoom, como que no pone mucha atención en ese momento y dice voy a ver la repetición, pero cuando se hace en Zoom, tras Zoom, tras Zoom, como que ya no ve todo lo que está ahí, ¿no? Como que flojea, porque ver dos horas de Zoom, de repetición, es muy diferente a estar ahí, participar, interactuar y empezar a actuar. Entonces, digamos, eso valoro mucho porque, digamos, si tú le revisabas la campaña a un compañero, yo estaba ahí mirando qué cosa estaba en mí mal, según lo que tú mirabas, compañero, y yo iba corrigiendo en ese momento. Y el día siguiente, hacía la corrección en ese momento y el día siguiente llegaron las ventas. Eso era increíble, ¿no? Porque imagínate, yo antes de llegar a Hacks, este, tenía ventas, dos, tres ventas al mes. Y yo celebraba las ventas, claro, porque era un esfuerzo mío, pero si me ponía a analizar realmente lo que invertía, estaba totalmente negativo, ¿no? Bueno, aprendí, claro, pero la inversión que tenía en dólares no la lograba recuperar. Y yo llegué con 600 dólares a Hacks. Correcto. Decías que, o sea, sí, cualquier venta se acelera, incluso cuando uno está empezando, aunque como decías, una o dos ventas al mes. Porque yo creo que esas ventas como que le hacen pensar a uno, esto funciona, o sea, esto tiene potencial. ¿Es cierto? O sea, ¿es cierto eso vendría en automático? Simplemente seguir trabajando, seguir aprendiendo, y como decías, quizás buscar alguna comunidad, algún equipo con el cual trabajar, y ahí puedes ir mejorando los resultados. Y ahora, pues, ya desde ese mes de agosto que comenzar a trabajar ahí con todo el equipo, ¿cuáles han sido tus resultados? Mira, al día de hoy, me acuerdo que ese primer mes que entré a Hacks, como yo tenía una base, digamos, un poco errada también, pero tenía una base, en esa primera semana me puse a estudiar el curso, y para ese primer mes, generé como 1.700 dólares, o sea, recuperé la inversión, la inversión que tuve en Hacks. Porque, creo, si soy sincero al inicio, para comprar, yo la pensé mucho en el sentido, 500 dólares realmente está bien, no será mucho, ¿no? Pero cuando ya luego vi el valor que tenía eso, 500 dólares eran, era muy poco realmente para todo lo que tú encuentras. Hasta el día de hoy, ¿no? Porque hasta el día de hoy sigo aprendiendo, ¿no? Porque a pesar de tener más experiencia, hay más cosas que aprender. Claro. Y ya con todo el proceso que he tenido, digamos, he tenido buenos resultados con varios productos. Ahora llevo más de 26.000 dólares generados, ¿no? Sé que es un proceso, como tú lo has dicho en su momento, cada uno avanza en su propio ritmo, ¿no? No, de repente hay otros compañeros que están facturando más que yo, pero bueno, eso no hay ningún problema ahí, porque es un proceso, ¿no? Exacto. Aparte que yo tengo que vivir mucho el tiempo del trabajo, y hacer esto, como siempre te lo he dicho, no es sencillo, porque tengo que ocupar la noche, que me toca de repente descansar, ¿no? Me toca hacer esto porque el día es complicado, ¿no? No siempre tengo el tiempo ahí, pero eso no es excusa, al contrario, eso me hace trabajar más todavía, y aprovechar el poco tiempo que tengo. Entonces, al día de hoy ya llevo su situación. Claro, ahí lo que decías, Daniel, es que en tu caso, por lo menos tenés un empleo todavía, ¿verdad? Y eso es una pregunta que muchas personas hacen, ¿será que yo puedo hacer esto en mi tiempo libre porque yo tengo un empleo? Y justamente yo siempre pongo tu caso, ¿verdad? Porque yo, sí, es que realmente se puede, si Daniel, trabajando únicamente en su tiempo libre, porque, ojo, Daniel, la terminada de trabajo y después estás con tu, con tu pareja, con tu hijo, o sea, todavía compartís tiempo con ellos y hasta después tipo nueve, diez de la noche, es que empezás a trabajar y a enfocarte pues realmente en tu negocio, ¿verdad? Yo digo, si Daniel pudo en su tiempo libre hacer más de 26 mil dólares con esto, o sea, cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Sobre todo aquellas personas que igual que Daniel dicen, ah, no, yo tengo un trabajo y todo, pues buenísimo, o sea, en su tiempo libre lo puedes hacer, ¿verdad? No es necesario tampoco, Daniel, que las personas renuncien, ¿ya? ¿Sí? Que renuncie a su empleo y que me voy cada vez al tiempo completo a esto, no, lo puedes hacer a su tiempo libre y quizás más adelante, que es uno de tus objetivos, bueno, ahí sí ya renunciar y dedicarse al 100% a esto, ¿verdad? Siempre esto es un ejemplo ahí para las personas que me preguntan justamente eso, ¿ya? Y ahí otra pregunta más Daniel, hay personas que en este momento dicen, bueno, estoy conociendo marketing de afiliados, como en su momento vos y yo lo conocimos, ¿verdad? Que decíamos, que sé esto, está bueno esto, que dé potencial y todo, pero ¿será que funciona? ¿Qué le dirías a esas personas que están diciendo, ah, bueno, Hacks escucha bien, escucha que funciona, veo que hay personas con resultados y todo, pues todavía lo están dudando, ¿qué le dirías a esas personas? Mira, a los que dudan, primero tienen que tomar esa decisión de intentarlo, porque a veces uno puede tener muchas dudas y si no lo intenta, no sabe si lo que, lo que dicen es lo que es, si es bueno o no, y eso me pasó a mí, ¿no? Al inicio para mí era una cosa totalmente nueva, no sabía si realmente esto iba a funcionar, pensaba muchas veces que puedo hacer una estafa, porque pues en internet hay de todo, pero realmente cuando ya tú experimentas, ya pasas por un proceso y te das cuenta que realmente sí funciona, porque lo puedes palpar, ¿no? Puedes ver cómo tu Hotmart Pocket crece, cómo tu conocimiento también cambia, ¿no? Cosas como por ejemplo el simple hecho de salir a hacer un live, que para mí fue como que difícil la primera vez, y luego como conforme, o sea, si te gusta y a partir de ahí ya no quieres parar, es lo mismo para, para digamos tomar la decisión de poder invertir, y la mejor inversión que uno puede hacer es en educación, ¿no? O sea, la educación te va a permitir a ti crecer, y si uno quiere hacer un negocio en internet, y si realmente quiere salir adelante, lo puede hacer. De hecho que existen muchas maneras de, muchas formas de hacer, de generar ingresos, pero yo creo que el marketing de afiliados es una de las mejores oportunidades que hay en un mercado, porque hemos visto de abril del año pasado al día de hoy, realmente esto ha crecido enormemente en Latinoamérica, y hay mucha gente que ahora vive de esto, mucha gente que renunció a su trabajo porque estaba cansado de trabajar más horas y recibir un sueldo, ¿no? o recibir incentivos cada año, cada dos años, para que tengas un mejor sueldo, y no pensar en ganar más, estar siempre limitado a que no te puedas dar de rápido gusto de tener una mejor casa para vivir, no dar la mejor educación a tus hijos, ¿no? Y el marketing de afiliados, este, te permite eso. Hay muchas personas que piensan que esto no se puede, y que unos dicen, no, mira, yo no puedo hacer esto, porque realmente, yo no sé manejarme bien en las redes sociales, ni siquiera yo, ni siquiera tú, Luis, hemos nacido con esa experiencia, hemos tenido que aprender, ¿no? Pero hemos sido constantes, y la constancia es lo que nos ha permitido a nosotros realmente aprender más rápido. Yo siempre digo, si yo me meto a hacer cualquier negocio, si yo le dedico dos, tres horas a la semana, no soy constante, obviamente no voy a tener el resultado del tiempo de lo que yo me dedique, pero si yo realmente soy constante, le dedico dos horas al día, como yo, en mi caso yo lo hago en las noches, hago que esas horas sean bien aprovechadas y productivas, realmente llega un momento en que aprendes tanto, que cuando miras atrás, te das cuenta que no es tan difícil realmente, ¿no? Y hay que invertir, a veces uno piensa mucho, ¿no? 500 dólares era demasiado para invertir, en este caso en Hacks, yo lo pensé así, pero realmente cuando entré y vi el valor que había dentro, más que el curso realmente, que era la comunidad, el acompañamiento, ¿no? Porque ahora creo yo, Luis, digamos el equipo que formamos, más que yo te haya comprado el curso a ti, porque quería tu asesoramiento, somos como amigos, ¿no? Porque nos entendemos, y lo importante de la conexión con la persona con la que quieres estar, es primordial para avanzar, porque es como cualquier negocio, ¿no? Si tú tienes un socio con la cual no te llevas bien, por más que el negocio sea bueno, pues el negocio no va a crecer, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Es lo que siempre hemos dicho, creo que un montón de veces todos, de que si tú vas a estar con alguien, si alguien de repente te inspira en cuanto a los resultados, en cuanto a lo que sabe, que sea con la cual te conectes, ¿no? No que simplemente le compres a alguien, porque ves que ha generado un montón de dinero, pero de repente ese chico no te cae, no es bueno, pero realmente funciona, y a los que están iniciando, o a los que quieren iniciar, pues no la piensen tanto, tomen esa decisión de hacerlo, al principio va a costar, pero con el tiempo, si son constantes, van a haber buenos resultados. Totalmente. Buenísimo, buenísimo, no, pues ahí pues quiero agradecerte, ¿verdad? Por el tiempo, y no solo por el tiempo aquí, en este pequeño video, en esa pequeña entrevista, sino también por todo el tiempo que ha estado ahí apoyando a la gente, trabajando en equipo, como decías, más que algo, digamos, de un negocio, ya somos amigos, sí, yo considero amigos de todas las personas con las cuales trabajo, y realmente te lo agradezco, así que felicidades también por los resultados, porque sé, como decías, que trabajando, y haciendo esto en tu tiempo libre, muchas personas piensan que no se puede, pero estás demostrando de que realmente ese es un mito, y de que realmente sí se puede, cuando una persona se enfoca, y tiene claro sus objetivos, así que, gracias y felicidades, brother. No, a ti, gracias.